UNICORN ZOMBIE APOCALYPSE Buah, escúchame, sin brazos te ganaba igual, eh Oye, una cosa, es carrera GTA extra, tú no toques los huevos, yo te aviso Pues no, ya me has avisado, o sea que gracias A ver, si lo tienes delante lo vas a ver con los turbos, pedazo de pringao Ah, mierda, que tenía primera persona, tío ¿Sabes que no nos la vamos a pasar este primer salto? Mira, mira, ya llega arriba ¡Hala, chaval! Y yo también ¡Hala, chaval! Todos hemos llegado arriba ¡Hala, chaval! Y con brazos, eh, he llegado He pasado el punto, tío Y yo lo pillo el punto y me he dejado los huevos en el sitio ¿Qué me ha pasado? ¡Ah, tío, Stratus! ¡Hala, lo he pillado! ¡Mierda! Vale, ya está, ya voy Ya lo tengo, perfecto Tío, y se queda ahí con la moto en medio de la carretera, ¿sabes? Coño, ¿por qué me he quedado ahí? Me he sacado los huevos ahí en el camino Mira, 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 mira que me hace de rampa ahí aquí ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Dios! ¡Qué hostia te has metido! ¡Hasta luego, pringao! ¡No te quedes en tu medio, cabrón! ¿Que estoy en el suelo? ¿Qué quieres que haga, pringao? No Es que mi moto es... ¡Hala! ¡Me va para el tejado! ¡Estamos locos o qué? ¡Hala, venga! ¡Al tejado que me voy! ¡Venga, chaval! ¡Venga, tío! Es que no me lo puedo creer, tío ¿Por qué ha pasado estas cosas, tío? ¿No? ¡Qué pringao! ¿Has tirado cuatro guarra? ¡No, no, no! ¡Qué guarra! Espérate que me paso, ¿sabes? De aquí Espérate que me paso, ¿sabes? No, no, que me... ¡Eh! ¡Qué ju... ¡Ay, no te he dado, tío! ¿Qué estáis haciendo, mamones? ¿Qué estáis haciendo, mamones? ¡Tratos! ¿Qué estáis tratos, tío? O sea, o sea, he volado, pero he volado, literalmente Ha volado, y todo se fue a la puta Ha volado, ha volado bien, eh Y encima se me queda mi moto en medio de la rampa y me la como Chaval, me estás tocando los huevos, eh Y es que se descojona, tío Es que se descojona, tío ¡Mucho! Es que me lo paso muy bien Si es que lo sabía, tío Me está esperando por algo Venga, levántate del suelo, pedazo de pringao, tío Puto cerdo Pensaba, ¿sabes? que te la debía Aunque tú no me hayas dado, pero tenías la intención, así que... Ah, o sea, que la intención es lo que cuesta, ¿no? Hombre, claro Vale, vale, vale Entonces tengo que reventar yo a todos, ¿no? Porque, macho, yo he volado ahí ¡Qué me he pasado, tío! Hasta luego ¡Hombre, venga! Torra ladrar, hey, que bien ¿Qué? Sí, que hostia me he metido, chaval Venga, te has suicidado, perfecto Venga, 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 sigo primero ¡Tío, en serio?! Hombre Se me venció a un metro del punto, en serio Eres jodidamente malo, eh ¡Que se me ha muerto el personaje! Venga, vamos Es el que tengo detrás de Stratus, ¿no? Ahora me he comido el edificio de enfrente, tío. Es que flipante. ¡Oh, qué buena, venga! ¡Dios, tío! Me he dejado los huevos otra vez en la moto. ¡Oh, que me he comido la valla! ¡Hala, venga, hasta luego! ¿Te has comido la valla? Bien, bien, bien. ¡Ah, no! No me he adelantado, hostia. No, 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 porque yo también me había caído. ¡Ah, vale! Básicamente por eso, ¿no? Por otra cosa. Estás detrás, de todas formas. Vamos. Pues flow. Yo, no, yo estoy el último, tío. ¡Es que no para un KM de la moto, tío! Espera, te quería llegar a... ¡Déjame algún turbo, hijo de puta! ¡No! ¡No se me gira la moto! ¡Ah, pringao! ¡No, se me gira, se me gira! ¡Me voy a la casa! ¡Venga, hasta luego! Se me va a girar. Pilarlo todo el rato que quiero, por lo menos, quedar segundo. ¡Vamos! He pillado el punto. ¡Perfecto! Por culo, no he puesto segundo ya. Sí, 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 sí. Sí, 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 pringao. Estaba segundo todo el rato, Rubén. Bueno, yo iba primero, iba primero el de gracia. Espérate que me voy a ir a casa otra vez, no me jodas. ¡Uf! ¡Hostia, qué dices! No puede ser que me haya quedado aquí, tío. Tú, tío, no me lo puedo creer, ¿eh? Tío, sigo a pasarlo. ¡Vamos! ¿Estratos, qué te pasa? ¿Tienes que arraspera? Sí, sí, es que tengo algo enfrente que me está obligando a hacer algo. Mira, 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 mira. ¿Por qué pone que a un cero? Pero no me jodas que me adelanta el flow. Claro que te adelantas. No, Stratus, no me toques los huevos. Stratus, no me toques los huevos. Stratus, todos los huevos. Me cago en Stratus. Me ha ganado el Rubénillo por culpa del puto Stratus, tío. Yo iba primero toda la carrera, ¿qué menos? ¡Hotre mía, chaval! Me cago en Stratus, pero, 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 pero... ¿Qué te haces, mamón? ¿Estás de la guardo? Sí, que humo le he reventado, chaval, en la línea de beta. Entonces, para entrar.